Música Hey, que pasa chavales, estamos aquí en un nuevo capitulo de Pokémon Rojo Fuego Ramdon Lock Y bueno, vamos a continuar luchando contra este científico, científico, saludos De puta gracia, bueno, vale, vamos a luchar contra este chaval que después nos da un fósil El cual, no me acuerdo cual era, creo que era el Elix y otro más No, no sé Yo creo que estas fósiles son míos, vale, por favor, no nos des problemas, señor científico Vale, venga, llevo mucho tiempo sin subir vídeo Y estoy actualmente en la mierda, porque es que madre mía Llevo ya, ¿cuántos? 5 días, 6, sin subir vídeo Se me ha ido la olla, o sea También la capturadora todavía no me la han arreglado Sí, han pasado 10 días y no me la han arreglado Es que yo quiero subir Minecraft Story Mode, Pokémon Tournament Que si una serie que tengo planeada, que si 20 mierdas y no puedo O sea, solo puedo subir ahora juegos de PC Y eso me cabrea, porque mi canal, yo quería que estuviera ambientado desde el principio En juegos de PC4, joder No entiendo Vale, venga, nivel 12 Vale, nosotros no hicimos nivel 15 Tipo veneno, patadajito, patadajito No es muy eficaz, ¿eh? Vale, látigo Vale, no será eficaz, pero yo voy a seguir atacando Desquite Vale, dañazo Desquite Vale, desquite sabía yo que le iba a quitar más ¡Picadazo veneno! El grito que me ha salido, ¿eh? El grito que me ha salido Eh, sí, quiero cambiar de Pokémon No me lo mates No me lo mates por el veneno No me jodas ahora A ver, venga Te hacemos... Rafita, venga, Rafita Eh, venga Madre mía, el capítulo anterior fue el capítulo más fail de todos Tenéis que verlo Lo dejo en la descripción Vale, Cradily Vale, señor Cradily Vamos a usar Psicorayo Vale, no creo que haya ganado mucho, ¿no? Sí, sí, sí Oh, no, no, no Constitución, vale Psicorayo Vale, de otro Psicorayo No, no los venene No los venene Psicorayo Y ya está Debilitado Vale Tito, tito, tito Qué ganas de volver al canal, por Dios Llevo mucho tiempo en subir, tío Me sentía mal Estaba yo en plan Tú, tío ¿Qué estoy haciendo? Menasaur Vale, Benasaur Eh... No, no quiero cambiar Aunque Benasaur es Benasaur Joder, es que un Ghibli es un Ghibli Y un Duelok es un Duelok, tío Es un Benasaur es muy fuerte A ver, venga, Psicorayo Eh... Vale, y lo confundimos De puta madre Psicorayo Vale, Denadora Se equivocó de ataque Psicorayo Madre mía Vale, venga Mmm... Vale, venga Toma Lo hemos vencido sin ningún problema Menos mal Bueno, ni ningún problema Uno para cada No hay que ser avaricioso Vale Tengo que volver atrás Porque... ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? A ver, un momento Vamos a volver atrás Está envenenado Seguramente muera Y me cago en la puta, tío Bueno Pues aquí estamos, ¿no? El Montemun Que siempre tiene un afán Con envenenarme Que no puede con él Joder, tío Encima el tipo psíquico Que nos toca ¡No puedo huir! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Va a casar! ¡No! Una polla ¡Una polla! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No me jodas, tío! Solo me queda esta Va a morir ¡Va a morir! ¡Es que va a morir! ¡Madre mía, dos tríos! ¡Ja, ja, ja! Estará sin un trío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gracioso, Blasco! ¡Corre! ¡Ah! Joder, tío Va a morir Es que tenemos que... Tu tío No me lo creo ¡No me lo creo! Por el puto a la casa Meca A lo mejor nos habría dado tiempo Y todo llegar Aunque lo dudo Porque es que estaba ya Tenía un poco de vida quitada Y un pece ¿Qué manera más guay tiene Blasco De empezar un puto capítulo? En serio Es que no me lo creo, chavales Es que no... No me lo creo Es que no... A ver ¡Mold, tío! ¡En serio! ¡Mold! ¡Joder! ¿Qué? ¡Por el puto a la casa! Es que además Es la mala suerte, tío No lo envenena Sabéis la de Pokémon Que han muerto Míos en este puto monte Envenenados Si es que no paran de envenenarnoslo No, yo no lo entiendo Si es que... Nah, venga Cuanto antes salgamos de este sitio Vale, chicos Ya hemos llegado a lo de los fósiles ¿Qué es el fósil? ¿Elix? ¡Ah! ¿Por qué todo el Pokémon salvaje, tío? El grito me he pegado, tío Voy a despertar a los vecinos Voy a despertar a todos los dios Venga Cuida Mira, el fósil elix Me la suda, tío ¡Oh! Bien, ese es el mío Venga, vámonos ya, tío De este puto... Este puto monte Que me da mala suerte El monte boom Me ha dado mucha mala suerte Ay, Dios mío Y yo sigo sin arreglar Lo de los putos objetos Randomizados Lo voy a anti-hielo No pinta nada anti-hielo En esta cueva Joder Venga Corre ¡No me jodas! Ah, no, no, no Espera, espera, espera Desde aquí Hasta el centro de Pokémon ¿Te habrías sobrevivido? ¿Me cojo en la puta? No estoy seguro Yo creo que... Sí, habría sobrevivido Es que además El puto de la Kazam, tío El puto de la Kazam, tío Es que yo quería que quedaba un trecho, tío La confundió con otra cueva de otro juego Pikachu, ¿tú qué opinas de esto, tío? ¿Tú qué opinas de esto, tío? Si es que no lo entiendo, tío No entiendo por qué me pasan estas cosas, Pikachu ¡No lo entiendo! ¿Por qué, tío? Ok Vale chicos, ya he vuelto Ya he parado de hacer tonterías Así, bueno Quiero deciros que Mi Instagram y mi Twitter Están en la descripción En todos los vídeos Bueno Vale chicos En esa parte del vídeo Lo que pasa es que La webcam Se me para durante unos cuantos segundos Y muestran caras mías Que no quiero que veáis Vamos que Se me empezó a buguear un poco el vídeo Así que bueno Para que lo sepáis Que por eso he acercado ahora mismo La pantalla A lo que viene siendo el juego Para que no me veáis la webcam Y no solo eso Que también hubo fallas En el puto vídeo Y después de que pasara Lo de El momento spam Por así decirlo Fui hacia la hierba esa Y me encontré un Pokémon Y bueno Espero que no os moleste Que en esta parte del vídeo Este cerca el vídeo Ya me pido Ya no entendéis Que esté cerca el juego Y no La jota en general Pero bueno Bueno, vamos a ver El fail que cometo a continuación Si es que no veo normal esto No lo veo normal No lo veo normal Es que soy retrasado ¿Qué me pasa? No, no, no ¿Qué me pasa? Decídmelo No, no ¿Qué coño me pasa? Joder ¿Qué me pasa? A lo mejor es porque llevo tiempo De subir vídeos ¡Pah! ¡Joder! Tío Relájate Relájate No parezca aún de FoxyCraft No, tío ¿Pero por qué? Arceus Soy gilipollas Dímelo Aquí no ha pasado nada ¿Eh? No, no, no Blackbird No, no Aquí no ha pasado nada ¿Vale? No me lo creo, tío No me lo creo Es que me merezco un like Un like, tío Me merezco un like Me merezco un puto like Por lo que acabo de decir Porque madre mía Lo oscuro Y metemos al puto de mod En el PC Bueno, un corte No quiero Que el vídeo se alargue Vale, chavales Me cago en la puta Le he dado a Gary sin querer Hola, Blasco Vale, ¿qué es esto? ¿Qué? Esto es más difícil De lo que te pensabas, ¿eh? Bueno, hay que cruzar el monte Pepita Bueno, monte Pepita ¿Qué digo? Ese monte se me ha metido en la cabeza El túnel El puente Pepita He atrapado un montón de listas Y fuertes Pokémon Bueno, Blasco Vamos a ver ¿Qué has atrapado? He atrapado un montón Y muchos han muerto Solo tengo dos Pokémon Contra Contra cuatro ¿Qué puto vamos hoy? Por favor Venga Oh, perfecto Dasemo De puta madre Ataque ala Tomas por culo No Que es 10 Nivel 10 y 7, ¿eh? Ojo Nivel 10 y 7 Ataque ala Tomas por culo Vale Ludicolo Vale No, no quiero cambiar de Pokémon Mordisco Le he quitado Vale, retrocedió Ataque ala Madre mía Es muy eficaz De un puto golpe Tomas por culo Madre mía Voy decidido Voy motivado, chavales Venga, nivel 21 De puta madre Madre mía Vamos Está saliendo el Blasco positivo No, tampoco quiero cambiar Es que confío en Dasemo Que es un legendario Madre mía, un legendario Pues mordisco ¿Qué quieres que le diga? Sico onda Mordisco Mordisco Deseo Casi a deseo No me acuerdo Mordisco Suelo Suelo Sí Rafita Rafita YouTube Vale, venga Vale Suelo Vale Psico rayo Foco energía Ojo Ojo Vale, psico rayo Psico rayo Vamos a acabar ya con ese combate Por favor Me ha ponido mucha tensión Venga, ya está Muerto Nivel 21 Y por favor Quiero capturar Nuevo puto Pokémon Derrotaste a rival verde Jojo Vale Oye Calma, calma Que ha ganado Vale, venga ¿Sabes qué me ha basado? Estuve con Bill Y conseguí que me enseñaran Sus raros Pokémon Y has añadido muchas páginas A mi Pokédex Por algo Bill es mundialmente conocido Como Pokémon Él fue también El que inventó El sistema de almacenamiento De Pokémon Para PC Ya está usando su sistema Deberías darle la gracia Esa me vale Que sí, joder En el fondo Me das pena Lo que me faltaba Te lo digo en serio Siempre vas Trancas y barrancas Detrás de mí Que gracioso Chaval este, ¿no? Toma Te voy a dar un regalito Porque me da No sé qué Me morí Que encima random Que madre mía Yo creo que esto es perfecto Para alguien tan cotilla Como tú Que sí, joder Que te vayas a la mierda Para ver Vamos a continuar El puto monte pepita Porque otro Monte Túnel pepita No me lo creo Puente pepita Ponele mía Venga, vamos a intentar luchar Intentar luchar Lo digo porque parece Que no sé luchar Porque madre mía Este capítulo Madre mía De hacemos Vale Usa mordisco Vale, un mordisco Creo que es eficaz No, no, no Tipo psíquico Creo yo Bueno, da igual Retrocedió Y de otro mordisco lo mata No, no lo mata Retrocedió Y ataque a la Vale, perfecto Muerto Es que tenemos a dos Pokémon A muy buen nivel Pero el caso Cuando capturemos uno Tendremos que lebelearlo a tope O sea, a tope Porque madre mía Hypno Vale, Hypno De puta madre Tenemos un mordisco Y ya está Vale Un golpe Muere, ¿no? No, no, bueno No un golpe Ya está Mordisco Y a tomar por culo Vale, a ver que no saca Señorita A ver Vale, casi sube el nivel Ligitum Vale, no, no que Quiero cambiar a Ligitum Vale, quiero cambiar a Rafita Vale, venga Rafita Youtube, venga Ligitum Vale, cazabicho Budi Vale Budi, se llama Budi En serio, como es de Toy Story, tío Eh, Psicorrayo Madre mía Ese chaval de Belamer Coño Ese chaval Es el mejor novio Que cualquiera Quiere tener Joder, miradle No, no Miradle, tío No me jodáis No, no me jodáis Yo quiero irme a la lengua Sí, tío No, no, no me jodas Venga, Psicorrayo Ya está con las tonterías Venga, muerto ya Vale Eh, que Pokémon No, no he visto que Pokémon iba a sacar Da igual Vale, un Billy Vale, este nos puede envenenar No creo que es tipo veneno, la verdad Vale, Psicorrayo Total, el centro Pokémon Lo tenemos aquí al lado Así que a tomar por culo Psicorrayo Madre mía Ojalá aprendieras un ataque mejor, eh O sea, un segundo ataque Por lo menos, Rafita Aunque tiene recuperación Y eso es bastante bueno, eh Vale, venga Casa Bicho Buddy, vale Le hemos vencido Tan, 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 tan Yo soy la segunda en guardia Vale, venga Después adelante tenemos A uno del Team Rocket Que dice Si me das, no sé qué Sabéis que En el juego En el juego de Pokémon Rojo original Si hackeabas el juego Y le dabas todo el dinero que quiere El soldado del Team Rocket Ese que las shea el juego No lo puede volver a jugar Así que Madre mía O sea, molaría Que en un juego de Pokémon Te pudieras unir a un De esto malvado Tío, molaría bastante La verdad Vale, a lo mejor Hacen ese en Pokémon Soliruna No, en verdad Ni de coña O sea, no lo hacen ni de coña ¿De qué irá Pokémon Soliruna? Yo tengo mucha curiosidad A ver, mordisco Vamos, mordisco Mata ese Ibizaur Como el del gameplay De Pokémon GO Subí un vídeo Hablando sobre ese gameplay Pero me salió mal Y lo borré Según después Aunque varios de vosotros Ya lo habréis visto Algunos no Algunos nuevos O algunos que No miran el vídeo Simplemente Pero subidlo Si lo subís Vale, venga Supersónico Ya ha salido ya la beta En Japón, eh Chicos, o sea Y tiene unos gráficos Bastante buenos Bueno Sí, están bien Para hacer la beta Están bastante bien Con lo cual En la alfa Serán unos gráficos Muy buenos Mordisco Vale, se nos venena Madre mía Con el veneno Qué miedo le tengo Desde Pokémon Clases Del veneno Me da mucho mal rollo Venga, ataque ala Y debilidad Vale ¿Cómo he podido perder? Vale, vámonos por acá ¿Qué hace dentro de Pokémon? Porque madre mía Por aquí Madre mía Que nos lo matan Que nos lo matan Tío Vale, venga Vale Siguiente combate Yo soy el número 3 Te va a costar Vale, venga Joder, tío Siempre me ha tocado mucho El cojo en ese puente Son mucha gente, tío La que lucha Aunque bueno O sea Si yo estuviera jugando Un juego de Pokémon normal Como si yo soy un adicto A levelear En ese juego Pues en plan Bueno, pues así puedo levelear Pero aquí no Aquí es Aquí es Pensando Te puedes abrir cualquier legendario Y está jodido Mordisco Vale, venga Lothar muerto Vale, nivel 22 ya Creo que deberíamos usar Rafita Sí, sí ¿Qué ha dicho? ¿Nidoki? No, no, no Creo que me he confundido ¿Qué Pokémon me iba a sacar? Vale Rafita Vale, creo que pongo Maigena Vale, Maigena Maigena Yo soy tipo Uy No supera, eh Tipo Yo creo que deberíamos cambiar Obviamente, eh Que Maigena nos puede joder la vida ahora Ataquearla Y de un golpe Madre mía Es que lo hacemos a Super Chetado O sea, Chopper Chetado Vale, Chopper y yo sabemos de eso Vale, a ver Eh De verdad sea joventino Vale, ya lo hemos derrotado Tío, tengo muchas ganas de volver a grabar la play En serio Madre mía Y voy a ser el único youtuber que suba Pokémon Tournament tarde, tío Vale Cradily Chica Root Vale Cradily Tipos planta siniestro, creo Con lo cual No podemos sacar a nuestro Rafita Mordisco No, mordisco No es eficaz, gilipollas Bueno, en ataque a la Bueno, no sé si es tipo siniestro Creo que sí es tipo siniestro, ¿no? Nada, estoy seguro Ácido No me jodas No me las venenes otra vez Por día Ataque a la Ya está Debilitado Como tenemos Estos dos Pokémon Nos están salvando la vida Pero Pensadlo Solo tenemos dos Pokémon Ni un tercero, tío O sea, estamos en la mierda Técnicamente Vale Feraligator Vale Mordisco No, mordisco No, qué tipo Da igual Crítico Stolagua Vale Mordisco No le mata, no Ni de coña Uy, uy Eh, uy Uy Vale, somos más rápidos Yo creo que de un ataque a la Ya está muerto A menos que lo falle No, no Vale, venga Menos mal Menos mal Que no lo mata Y yo que no lo mata Y Blasco se la juega Vale, venga Ni al 23 Vale Vale Menos mal Menos mal que la hemos vencido He hecho, vale Bueno, chicos Vamos a vencer a este Y al Al de enfrente Que es el del Team Rocket Vale, yo soy el quinto Voy a acabar contigo Ojalá que no, eh Chaval, ojalá que no Vale, venga A ver qué Pokémon Nos va a sacar este entrenador guay Porque sí, es un entrenador guay ¿No? Bueno, los que llevan esta ropa Yo creo que son especiales Yo que sé Vale, un Cameroon Bueno, yo creo que Dacemo Le quita bastante Nivel 23 Ya deberíamos Poner a Rafita de primera Pero claro Antes no lo hemos podido poner Por los Pokémon de tipo Siniestro y eso Vale, venga Ataqueala Vale Adiós Cameroon Vale Eh... Ese kill Ya está Vale, venga Vamos a cambiar a Rafita Que así gana experiencia Porque madre mía Se está quedando atrás Madre mía Solo tengo dos Pokémon Tío, me siento solito Vale, venga Enhorabuena Has ganado a los... Esos cinco entrenadores Has ganado un premio fabuloso Vale, Pepita De mano de entrador Vale, que sí ¿Te gustaría unirte a Team Rocket? No, no me gustaría unirte Soy unos parguelitas, ¿vale? Somos un grupo dedicado A hacer maldades con los Pokémon Perfecto Pues me uno No, no, no ¿Te interesa? ¿Seguro? Únete a nosotros Ya me parece una acción satánica, tío Ya te he dicho Que te unas a nosotros Al lado oscuro Chan, chan, chan No, no, venga Te daré Una oferta Que no podrás rechazar Vale Si te voy a vencer, chaval Ahora es como Ahora nos vencen a los dos Pokémon ¿Te imaginas? Vale, vale Vale Un Suicón Perfecto Ah, perfecto Sí, por mí bien Sí, por mí bien No digo que esté mal Por mí bien Venga Psicorrayo Un puto Pokémon legendario ¿En serio? Vale, venga Psicorrayo 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 He dicho, joder Psicorrayo Psicorrayo No voy a cambiar de Pokémon No voy a... Bueno, mordisco Tiene mordisco También mordisco Mordisco, mordisco Y Dualog Es mariposa, tío Venga, venga Mordisco Mis amigos lo habrán entendido Los de YouTube lo habrán entendido Los otros que son suscriptores No Es una broma Que Chopper habrá entendido Vale, venga Vale Nivel mentido Perfecto Vale Madre mía Que estamos a mitad de vida, eh No, no quiero cambiar de Pokémon ¿Qué Pokémon? Larvitar ¿Cómo? Vale Deberíamos cambiar Es que también es tipo siniestro Mira Psicorrayo Venga, toma por culo Uh, uh Le ha quitado bastante el chirrido Vale Nos vamos a dar la defensa Chirrido Bueno, psicorrayo Tío Me estoy liando ya Vale, venga Psicorrayo Vale Le hemos derrotado Ah, va Con tu capacidad Podría ser líder del Team Rocket Piensas de lo sería Una buena oportunidad para ti Uy Si Giovanni se entera de esto Este chaval Está más que jodido La verdad Vale Ruta 24 Aquí podemos capturar un nuevo Pokémon Y ya no podemos ni dormirlo Ni hacerle Pupa Porque Pupa ¿Qué digo? Porque hablo así como un niño chico No podemos ni No podemos dormirle Porque no tenemos a Brotman Y no tenemos a Himmont Con lo cual no le podemos hacer daño Pero bueno Vamos a intentar capturarlo Tenemos 10 Pokéball Así que vamos a intentarlo Venga Voy a cerrar los ojos Voy a cerrar los ojos A ver que pongamos toca Brotman Has vuelto Hijo de puta Has vuelto Vale Nivel 7 Podemos hacer Supersónico Vale Vamos a hacer Supersónico A tope A tope Total Nos quita un PS Es imposible que nos mate Ahora Ahora nos hace un crítico Te me imagino Morimos Venga Supersónico Vale Puede ser muy difícil Capturar a este chaval Vale Bostezo He dicho Que ya no podemos dormir A un Pokémon Porque no tenemos a Brotman Y me sale ahora este O sea Illuminati Confirmed Vale Venga Primero Pokéball Vamos pulsada 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 Vamos Vamos No No Es imposible tío Es imposible Que le lance un ataque Y la palma Mira a ver Vamos a Mira tengo un truco Vamos a Confundirle tanto Que el chaval Se hiera Venga Vamos a confundirle Vale Hacemos a dormido Como un puto Gilipollas Venga Malicioso La velocidad sube La defensa Vale Yo lo sé tío Sigue dormido Bostezo Supersónico Vale Perfecto Perfecto Perfectísimo Vale Venga Supersónico No tío Venga Supersónico Bostezo No tío No me jodas ahora No me jodas ahora Vale Se encuentra confuso Vale Gruñido Vale Se encuentra confuso Agilidad Casi agilidad No me acuerdo A lo mejor nos ayuda Casi agilidad Madre mía Agilidad Vale Seguir así mismo ¿Cuánto te quitas? Muy poco Obviamente Vale Supersónico Madre mía Dacemos Sigue dormido Vale Sigue confuso Dime que se hiera Así mismo No No si hieres Vale Venga Supersónico Vale Ya no está confuso Me cago en la puta Vale Supersónico Vale Usó Supersónico Confúndelo Vale Venga Tío Vamos a hacer un corte Porque hasta que se hiera así mismo Hasta que tenga por lo menos la mitad de la vida Vamos a tardar un montón Así que Un pequeño corte Y volvemos Vale Vamos a hacer la primera Pokéball Ya no me queda Pepe este Supersónico Como podéis comprobar Así que vamos a usar la primera Pokéball Nueve Pokéballs Vamos Creo que se ha subido mucho la defensa Vamos Vamos No Que hago Dándole las acciones Uno Dos Tres Toma 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 Sí Joder Sí Puto amo Dacemo Puto amo Wow Es verdad Ahora es evolución Madre mía El regreso de Dacemo Gra Digo Dacemo Que digo El regreso de Brotman Gracias Arceus Bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si queréis que al siguiente Pokémon Que capture Le ponga vuestro nombre Bueno Pues suponerlo en los comentarios Como siempre Y yo lo hago Espero que os haya gustado Dejad un buen like Coño Como siempre Así que bueno Hasta la próxima Y adiós